Se generó una intensa movilización policial sobre la calzada San Antonio Abad, su continuación de la avenida 20 de noviembre, concretamente en el Bajo Puente. Y esto se debió a una balacera, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas agredieron con armas de fuego al conductor de un vehículo Acor de color blanco. Más de cinco impactos se pueden apreciar en este vehículo, los cuales le ocasionaron la muerte. Un vehículo taxi se encuentra involucrado, se encuentra impactado en el carril de extrema derecha sobre la contención después de que el conductor malherido impactara en la parte trasera. Una mujer que viajaba como pasajera resultó con crisis nerviosa. La zona se encuentra completamente acordonada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento no hay personas detenidas, a pesar del operativo que se está llevando a cabo en todo este perímetro con cámaras de C5 para tratar de dar con los responsables. Al hogar ha llegado personal del Ministerio Público, quien tomará conocimiento de los hechos y trasladará tanto el cuerpo como a este vehículo hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.